¡Suscríbete al canal! Que hablando de eso Dije que capturaría a otro, no voy a capturar a otro He tenido dos, los dos han muerto, mala suerte Tiamail, haber estudiado Con lo cual, ya está O sea, el plan era ir a las rutas donde no he estado Y si salía uno, capturarlo ¿De primer Pokémon de ruta? Obviamente O el primero que me saliera Si todos los anteriores ya los tenía Que supongo que es lo que habría pasado Pero no, he tenido dos, los dos han muerto Pues te jodes, Tiamail, tío Tampoco vamos a capturar al mismo Pokémon otra vez Y tener otro Pokémon igual Tengo más Pokémon aquí en el PC Y yo he sacado uno que estaba aquí, por cierto Y ya está Y ahora mismo no se repite ningún tipo Y el Pokémon que he sacado es Tatatata, Haciel, de nuevo, sí No me gustó la primera vez que lo saqué Pero ahora tengo vuelo Ahora ha prendido bola sombra Yo qué sé, me mola Con lo cual, este será el equipo No se repite ningún tipo Es que no se repite Siniestro, fuego, agua, veneno Lo diré Fantasma, volador Eléctrico, dragón Planta, tierra Y roca, lucha Ningún tipo se repite Eso es lo que me hacía ilusión a mí Y ahora bien ¿Serán lo suficientemente buenos para... Pues muy bien ¿Lo sabremos? Después de los anuncios Es mentira, tío No hay anuncios Bueno, si hay anuncios Pero yo no sé cuándo saltan Así que... Los he ordenado por velocidad Así es El más rápido Menos, 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 menos Y Zorus es el más lento de todos Como ya vimos en el capítulo anterior Esta es una forma que tengo yo De aprenderme un poco Qué Pokémon es más rápido que otro Aunque después seguramente A la hora de la verdad Cuando lo necesite Lo voy a mirar otra vez En plan ¿Cuál era más rápido que el otro? No me acuerdo Así que eso En fin Y ahora supongo que habrá que luchar Contra el rival Así en mayúscula El rival Splay Y yo creo que empezaba Con Mamosyot Porque... Porque me... Siempre empieza por... Bueno, siempre... Mentira Mierda Ahora... Ah, no Era Lance el que empezaba Iba a decir A lo mejor empezaba con el... Con un... ¿Cómo se llama? El... Mi Gozpa Pero el suyo Hostia Gyarados Pero no Es Lance que empieza con Gyarados Creo que empieza con Pidgeot Con lo cual Pero es Mamosyot Es tierra Ese rayo no le puedo hacer Avalancha Al ser volador Me revienta a mí Bueno, claro Soy neutro Lucha Pero también Roca Si me hace volador Soy neutro Le podría hacer Avalancha Pero está 58 Haciel es volador Con lo cual El tierra No me afecta Le puedo hacer Bola sombra Porque no es de tipo normal Vale Empezaré con un Haciel Que se hace un poco más rápido Quizá incluso ataque yo más rápido Y lo mata así de primeras Ande vas amigo Estoy aquí en medio No estoy arriba No me estás hablando en la cara Que falta de respeto Bueno Que diga lo que quiera Que haga lo que quiera Dime por favor Que empieza con Mamosyot Me vas a hacer quedar mal Ahí está Si es que me sé el juego de memoria Mentira Pero bueno Está a nivel 47 Es su primer Pokémon Ya verás como El inicial lo tiene más Más subidito Bola sombra Soy más rápido No lo mato Espora me duerme Bueno Pues nada crack Voy a curar ahora mismo No te preocupes Tengo que despertar De hecho Desde el principio del juego Hueso palo es tonto No me afecta Venga hasta luego Vale Mamosyot Merecía morir Por lo tonto que es Idrezard Es siniestro fuego Entonces Haciel no me vale De una mierda Porque es Siniestro fuego Como Enri Enri es El enemigo El enemigo natural De De Idrezard Pero Claro Tiene mordisco Yo quiero triturar Quiero que aprendas Triturar ¿Me entiendes Enri? Cuando te hablo ¿Me entiendes? Le voy a hacer guillotina Y reírme de él En su puta cara A ver ¿Guillotina fallaba? Si era el Pokémon Más alto O más bajo No me acuerdo Creo que más Alto Yo voy a buscarlo Y lo veremos Acierta No A partir de la segunda La precisión de este movimiento Sigue ahora Una fórmula Propia Dependiendo del nivel Ignorando los cambios De evasión en precisión Del objetivo Estoy bajando el volumen Porque me estaba quedando sordo Pero si siguen aplicando Otras condiciones Como los movimientos Telépata Bla 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 Ahora fallará Si el objetivo Es de mayor nivel Que el usuario Mira Como me hace mucha ilusión Probar lo de guillotina Y sé que a mí Tampoco me va a hacer Mucho daño Espero y supongo Vamos a intentar Hacer guillotina Que me hace ilusión Que por algo Se lo enseñé Esta es 53 Es nivel más bajo Lo intimido Lo cual mola No ha colado La primera vez Día soleado Bueno Bombasórica Me quita 20 PS Yo lo siento Ahí está Muerto Hacía mucho tiempo Que no hacía Un ataque de estos De tipo Fisura Guillotina Y todas estas cosas Alakitzer Es Psíquico Agua Pero el tipo Agua Ahora mismo Está más débil Por lo de la Yo voy a hacerle guillotina Bueno Le podría hacer mordisco Pero voy a hacer guillotina Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj creo que es de tipo psíquico, si no recuerdo mal. Algo así, psíquico o fantasma. Psíquico, creo que psíquico. Pero bueno, vale, escolía 2. No me la voy a jugar más ya. Es veneno, le puedo hacer tierra, le puedo hacer tierra y le voy a hacer tierra. Porque aunque me haga algo de tipo veneno, la verdad es que me tenías que intimidar, ¿verdad? Era necesario terremoto. Lo mato, lo mato. Es que encima soy más rápido, ¿sabes? Claro, es que lo supero de bastantes niveles. Pero bueno. Cactur con el croac ese. O sea, espérate. Planta veneno. ¿Planta veneno? Voy a hacerle vuelo. O planta lucha, mejor me lo pones. O sea, como sea, lo mato. Pero, hostias. Eh, por cierto, me gusta el diseño de ese Pokémon, ¿eh? Me mola. Goat con Zebstrika. No sé, le puedo hacer terremoto súper fácilmente, ¿no? O sea, a Batista no lo he metido en la vida, ¿eh? Creo. No lo he usado. No hemos visto su Valka Sprite en ningún momento, pero bueno. Tampoco pasa nada, amigos. Es que... Es que todos los Pokémon tienen un tipo secundario que lo... Ayuda. A ver, me confunde con la danza caos en Pokémon. Es que me hace mucha ilusión eso de que danza caos en Pokémon caos. La segunda vez que lo digo ya. Eh... Vale. Pues yo qué sé, me la voy a jugar, ¿no? Me doy a mí mismo. Hoja aguda me quita más o menos... Vale, no. Tampoco tanto. Ahí está, te lo llevas. Y le falta, creo que, el inicial y nada más. Vamos a subir a nivel. Gracias, gracias, sí. Ah, hostia. El inicial era el Charizard. Claro, 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 claro. Ahora iba con la sensación mental de que su inicial era Blastoise, pero mentira. El... El... El del inicial Blastoise era de la serie de... No sé si era el Desplace o el de Shamork, pero era ese. Y en teoría... No, Oak... Hay un... ¿Qué? Ahora no me acuerdo. Pero bueno, no sé, tenía esa sensación como si el inicial de este tenía que ser Blastoise. No sé por qué. Qué mierda de opinión infundada es esa. Lo oís. Veo los... Se están disparando los niveles del audio. ¿Estáis escuchando el... Uh, viento que hace? A ver, aprovecharé que estoy aquí cerquita para curar y después ya voy a hacer todas las medallas. Llevo ocho minutos. Yo creo que puedo hacer así súper rápidamente el... La Calle Victoria. Es súper... Súper sencilla, quieras o no. Tengo más... Más repel. Así que... Eso. Hola, esa es la... Sí, es la primera. Oh, es la segunda. Sí, gracias. Oh, es la tercera. Sí, gracias. Aquí hay un objeto. Bueno, unas vallas. Siempre son vallas. Es que estoy acostumbrado en los random que, claro, se randomizan y... Y mola mucho más. Vale, aquí está la siguiente. Ahora vamos a capturar un Pokémon aquí. Si es que sale un Pokémon que pueda capturar. Que... Que va a ser una cosa maravillosa, ¿verdad? Oh, primera... Primera hierba. Ya te tengo, amigo. A ti también. 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 O sea, sale en el mismo orden. Oh, ya no. Bueno, pues nada. No aparece nadie, ¿no? Pues habrá que joderse. Yo qué sé. Como digo, no voy a perder el tiempo en capturar un Pokémon que ya tengo. Al principio del juego sí porque lo necesitas. Ahora, a estas alturas, tengo tantos Pokémon que, yo qué sé, no me apetece perder tiempo ahora en capturar un Pokémon que, pues eso, ya tengo y no sé. Aquí parece que salen las contraevoluciones, ¿no? Ya no. Y ya no. No sale lo mismo. Pues nada. Pues nada. Vale. Y ya estamos aquí. Aquí sí que va a aparecer algún Pokémon que yo no tenga, ¿verdad? Oh, no tengo fuerza. Espera, ¿se puede mover sin fuerza? No. Pues habrá que enseñarle fuerza a algún Pokémon. Casi todos pueden. Yo creo que Batista va a prender fuerza, ¿eh? Espérate. Lo miraré desde aquí, así no la cago. A ver, a Gozpa le puedo quitar... Es que... ¡Puah! Le podría quitar Triataque, pero... Enri... A Enri no le quiero quitar nada. Es que Guillotina está gracioso. Está gracioso Guillotina. Fuego Fatu también. Lanza llamas también. Y mordisco. Aunque no sea triturar, es mordisco y mola. De aquí le quitaría Drago Aliento, pero yo qué sé, tío. Es que por enseñarle fuerza y después no podré quitarle fuerza, si quiero enseñarle otra cosa, me revienta un poco, la verdad. Y este, pues, Demolición. Está bien y Tajo Cruzado está mejor, aunque solo tenga 5 pps. Me... Tiene triturar este. Bueno, se lo voy a enseñar a Gozpa, creo, ¿eh? Por el Triataque. Que Triataque me gusta mucho, pero fuerza tiene la misma potencia y a pesar de... Bueno... Triataque quema, paraliza, congela, pero fuerza lo puedo usar y lo tengo que usar fuera de combate ahora mismo, con lo cual... Oye, amigo. En serio, tienes que usar esto como si fuera la primera generación. Vale, Bidubat. Que, por cierto, lo leveé. Lo que pasa es que no lo he guardado para no gastar tantos caramelos raros para ver qué ataques aprendía y tal. Porque ahora me estoy quedando ya sin caramelos raros. Aunque, bueno, me quedan... ¿Qué? 40 y pico, creo, o más. No sé. Sin The Chop. Ojo, este Pokémon sí que hay que capturarlo. Estaba a punto de cagarla completamente. Pero no me gusta Crobat. La fusión de Crobat con Vivarell no me gusta nada. Porque es el cuerpo de Crobat, pero la cara de Vivarell y es como... Ande vas con eso. Ande vas con eso. Además es tipo veneno normal, no es volador, así que no lo he metido por eso. Y al final, pues, cargué partida donde aún no lo había leveado porque digo, no, no merece la pena para nada. Sí, bueno, para enseñároslo, pero... Yo qué sé, tío. La mayoría de vosotros habéis visto ya la otra serie de Shamorgues Plays. Así que ya lo habréis visto. Bueno, vamos a intentar capturarlo con la ultra bola. No. Ahí está, pues, muy bien. Fantástica, fantásticamente. Pues, ahí está. Es esta que te cagas, la verdad. Pero se repite... Si lo tuviese que meter, se repetiría algún tipo y... Mmm... Mmm... A ver. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Un mote que no haya puesto nunca, si puede ser. No me acuerdo ni siquiera de los motes que he puesto en... En el Liquid Crystal. Hace tanto tiempo que no juego que no sé ni qué motes tengo. Pero Venga, va Venga, va Que me ha hecho pena Dice, Rafael siempre con mute y yo nunca he tenido Así que se va a llamar Roger Por Roger Díaz Bertran Hostia, ¿soy disléxico o qué me pasa? Roger se va a llamar Y yo sinceramente Lo de Ah, dice Spleyon La ambientación del gimnasio de Sabrina Estamos hablando Se debe al nombre de la medalla, medalla Pantano Pues yo habría puesto ahora un play ahí Pero bueno Vale, pues ya tenemos al Pokémon de aquí Con lo cual voy a usar un match Repel Eso, lo que iba a decir, que lo de los comentarios de Pomemote Al final Es que voy a poner motes a todo el mundo Porque si no siempre tengo los mismos motes Siempre os lleváis motes los mismos Y que no creo que No creo que os quejéis mucho, ¿no? Os habéis llevado 75.000 millones de motes ya La mayoría Y bueno Aunque no se le ocurren Le voy a poner motes a gente Pues eso, que pongan Buen mote, buen vídeo No lo ven Pero bueno Ojo, carra, dragón No está mal No está nada mal Creo que hay que luchar con esta sí o sí Bueno, no hace falta No, pero voy a luchar O sea, sí, voy a luchar Me conviene Persiquiu Es de tipo normal Va a la sombra, no le va a afectar Pues nada, cracks Vamos a sacar a Henry Le intimido Mordisco Y va a tu casa Pony Bray Pony Bray Buah, esto de los doble tipo me revienta Pony Bray Pony Bray Pony Bray es fuego, tierra Fuego, tierra, fuego, tierra Gozpa Sur Soy más rápido Lo mato Si va a hacer terremoto Me quita un poquito Pero bueno Este era volador Le puedo hacer tierra Le puedo hacer tierra Le voy a hacer tierra De hecho Pueblo volador Pero yo soy más rápido Le hago tierra Está nivel 42 Estoy por ni siquiera levear O sea, me mola el equipo de esta tía Tiene a los Pokémon De antes Y a los de después De la misma línea evolutiva Vale Raticarde Que por cierto Raticarde ahora mismo Vi ayer Justo ayer Que Splayon ha modificado el sprite Y ahora mola mucho más Pero bueno En la versión final de la ROM Va a estar ya integrado Ahora de momento aún no Aunque nos va pasando actualizaciones Pero bueno Ayer hizo esto Y todavía no nos ha pasado la actualización De la ROM Pero bueno Y eso Muchos preguntáis ¿Por qué tienes la ROM tú y nosotros? ¿No ha dado el link de descarga? ¿Dónde la has conseguido? A ver Splayon nos dio a unos cuantos youtubers Para que podamos hacer una serie Y nos va actualizando Porque solo somos cuatro Nos va actualizando la ROM Poco a poco Y así pues Vamos viendo las mejoras Poco a poco Pero la ROM no está terminada No está pulida del todo Y Splayon no la quiere sacar Si no está perfecta Y es totalmente comprensible Así que ese es el motivo A ver Normal dragón Normal dragón Voy a hacerle bola a sombra Ah claro Normal dragón Claro Pues le voy a hacer bola Yo que sé Una más Y una más Sí porque He visto que tiene persecución Ya no voy a cambiar Jugar Turdur Le voy a hacer vuelo Míralo Hostia mola eh ¿Por qué me recuerda a Mario Bros ahora? Claro Porque es azul Es rojo Y tiene una viga en la cabeza Que es como el juego de Donkey Kong Sueleón A ver voy a sacar A ver si me voy a hacer un terremoto Que se lo va a comer con patatoes Y Draizar más de lo mismo Y Brotler soy yo Voy a hacerle Voy a hacerle Voy a hacerle Vuelo A ver si sube de nivel ya No es que están a un nivel tan bajo Vale vamos a por el otro objeto Pero Que me hace Iduchón Más que Iduchón Tío Tener que entrar en el PC ¿Ves? Otra cosa que se tiene que arreglar Si se puede Que no sé si se puede ¿Quién es el de fuerza? Aquí le he enseñado fuerza yo A ti Uno Dos Cuidado Ahí está Un caramelo Ya no merece la pena Para nada Para nada Estoy camino para eso Vale Te toca a ti Joder Fuerza Por favor No surf No quiero hacer surf aquí No hay agua creo eh Sufrirías un poco Haciendo surf En la tierra Bien A ver aquí hay un tío Hola Que tiene Cuila Cuila choque Sindachop Y Sindachamp O como se llame Tiplochamp Cuila No Cuila lo Cuila choque Es que leo cuila lo que Como si fuera un Bienvenidos a Pokémon Rojo Cuila lo Yo que sé Tío Verdude Vale se ha acabado el de este No tenía yo un verdude O sea Ah Estaba tan Interiorizado en mi mente Que yo fui un verdude En la serie de Splayon y Shamork Y Shamork Shamork Que Que creía que yo tenía uno Cuando no Yo no tengo un verdude A ver La putada es que ahora no tengo repelentes No te creas Tengo cinco No me van a bastar para nada Tener que estar huyendo de De los entrenadores un rato Pero bueno Voy a luchar No con todos Porque tampoco es que haga falta Granizo No está mal Pero tampoco te creas tú Vale Hay que llevar esta A la izquierda A la izquierda Espero que no haya ningún combate Antes de la liga En plan sorpresa Es un hack rom Y puedo meter lo que quiera Espero que no MT0 What No he leído lo que era Y ahora me apetece Saberlo No entiendo nada Bueno da igual Da igual Si Este creo que tenía un Mr. Mime En el juego original Bueno a lo mejor A lo mejor ya no No sé A ver Que me va a hacer Eléctrico supongo No Paralizador Pero paralizador No debería no afectarme A ser yo tipo planta No sé Garbacosta Púas Oh hijo de puta 9.59 Gracias Arcaroark Me quedo Rueda fuego Me va a quitar Tampoco mucho No te creas Sansipón Le voy a hacer El surf Por ir cambiando Wow Creo que es la primera Es la primera vez que lo vemos No sé Puede ser Voy a hacer lanzallamas A este hijo de puta Eh Lanza llamas Y ya está Y esto Me ha revivid No ha valido la pena para nada Uh Vale Se ha vuelto a acabar El repelente Y solo me quedan dos Voy a pasar de esta tía Ya vendré luego a Entrenar un poco De momento Pues eso Pasamos de todos Vale Hay que tirar La piedra Por el bujero Me traes la picha Por el bujero Me da Me da Me da Me da Custillo Fuerza Y ya Hemos salido de aquí Si es que Es super fácil esto En realidad No sé ni si voy a usar El repelente Para salir de aquí Porque Mierda Esto era muy evitable Un combate doble Aquí No me apetece Nada Pero nada Bueno Les intimido No está mal A ver Bola sombra Al garderai Y surf Afecta a los dos Que realmente me importa Una mierda Rayo hielo A este Lo mato No lo mato Bola sombra Así que mata al otro A ver que me hace Golpe Perfecto Porque Te imaginas que me hace Mordisco al jaciel Aunque el mío no tiene mordisco Porque el suyo Iba a tener mordisco No lo sé Pero bueno Está muerto ya Así que adiós Y golpe Para ser lo que es Me ha quitado muy poco Cornix Hola ¿Cómo estás Cornix? ¿Tú me luchas? No, tú no luchas Tú eres un enseña Enseña de estos ¿No? Doble filo Ja, ja, ja Yo no quiero doble filo Estamos en la liga Amigos Oh, sí Oh, sí Me lo voy a pasar No lo sé Me he cagado encima Tres veces en cinco segundos Bueno, ni siquiera ha pasado tanto tiempo O sea, tres veces en Nada He visto al rival ahí Y digo No ¿Qué hacía el rival ahí? Ah, es el evento de después Cuando sales, ¿no? Cuando te pasas la liga Sales aquí Y aparece el rival Tú te vas Te mira Te hace como Y se va Y aparecen los créditos Será eso, ¿no? Será ese El evento escondido Detrás de todo esto 21 minutos Joder Bueno, os digo una cosa Esto es todo Ya está Este es mi equipo de ahora Creo que voy a ir a la liga Con este Pokémon Y se ha acabado A ver, pillaré nueve Me quedo sin pasta Voy a vender algo ahora Mierda A ver Lo de defensa X y tal No lo voy a vender Porque me puede venir Que te cagas Los Eter Ni de coña Ah, tenía súper repelentes Bueno, venga A ver ¿Te puedo vender los repelentes? Es una mierda O sea, no vale ni la pena Antigilo, velocidad, acacia, elixir Amuleto oscuro Precisión X Restaurar todo Garra rápida Proteína Vale, voy a estar dándole objetos también a los Pokémon Pero fuera de cámara Porque aquí Es que me pongo nervioso Y al final Sí que se me va el vídeo a 30 minutos Prefiero hacer un vídeo un poco más corto El más revivir A ti Y ya está Realmente Y ya está Vale Vamos a ordenarlo de nuevo por rapidez Que tengo carburantes por aquí Carburante Proteína Que sube el ataque ¿Y qué Pokémon quiero que tenga ataque? Pues voy a ir dependiendo de los tipos No tanto de Los stats Gozpa y veneno Claro, pero Tampoco sé Ahora mismo de memoria Lo podría mirar en los sprites Y suponer por el sprite De qué tipo es cada uno Sí Lorelei es de tipo agua Blaine no ¿Cómo se llama? Bruno es electricista Que me encantó el sprite Está ahí con el mono de electricista Después ya Agatha no me acuerdo Pero para nada Y creo que Dan será psíquico Y después ya el campeón Que es Splash De nuevo Una vez más Que tampoco ha sido muy difícil Y no sé si tendrá algún cambio En el equipo Hombre, algo tiene que tener Izoru creo Venga, un poco más de ataque Para Izoru Y un poco más de ataque Para Izoru Y ahora para dejarlo en el PC ¿Sabes? Hierro Te aumentan la defensa Pues yo creo que se amorca Sí, yo creo que se amorca No sé Me inspira confianza Este aumenta la velocidad Creo que voy a subirle la velocidad A... ¿Cuántos tengo? Dos A ver Depende de la diferencia Que tengan entre los dos Que también tengo que levearlos Un poco No los voy a sobrelevear Intentaré no sobrelevear 127, 124, 124 Vale, pues le voy a dar Uno a Haciel Y una a Gozpa Y ya está Zinc Aumenta la defensa especial Pues para se amorca Y tengo más PS Que el que tiene más PS De aquí es Gozpa Creía que se amorca Sería el que tiene más PS No sé Para mí los tipos plantas Siempre son los que tienen más PS Y que Henry tenga tantos PS Me... Me... Guau Bueno, pues se lo voy a dar O sea, amorca A uno así Me da igual Todo ya Más PP Se lo podría dar A Tajo Cruzado Quizás Tajo Cruz... Es que es lo único que recuerdo ahora Sí, porque... Guillotina no Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien Sí, le voy a dar El más PP para Tajo Cruzado Izoru Tajo Cruzado El Monumento Amuleto Nada O la... Digo Monumento Y es Moneda Amuleto Es por la costumbre Cuando era pequeño Era Monumento Para mí ¿Por qué? No lo sé Garra rápida Se la voy a dar a Izoru A no ser que ahora vea otra cosa El Amuleto Oscuro No me vale para nada Calcio Ojo Ataque Especial Ataque Especial Para Henry O Batista O Henry O Batista ¿Cuál de los dos tiene más? Ataque Especial 126 111 Es que se lo daría a Henry Para que tenga todavía más ataque especial Venga, sí Ya está Se ha acabado Tío, no tengo ningún objeto De estos Guays Para darle a los Pokémon Bueno, solo tengo uno Y lo tiene puesto Que es Henry ¿Tiene el carbón Henry? ¿Dónde sale el objeto? Gafas de sol Vale Tiene las gafas de sol Henry Y Zoru ¿Tiene el cinturón? Ah, vale La garra rápida Que le acabo de poner Pero nunca había ido Con tan pocos objetos ¿Eh? Que pudo darles vallas Que tampoco He sido nunca Lo de las vallas Te pudo darles vallas Pero bueno Vale, con todo esto Ya hemos terminado Llevo 27 minutos Con lo cual Ya más o menos Queda un capítulo De una duración Más o menos Normal Este será el equipo De la liga A lo mejor Hay mejores opciones Pero a mí me ola Este Yo creo que se lo merecen Prácticamente todos Así que eso Voy a mirar Más o menos En qué nivel puede estar Viendo la liga normal Contando que están aquí A cuatro niveles por encima Que a lo mejor En la liga lo están más O si eso Hablo con el Splayon Y a ver qué me recomienda Él en cuanto a niveles Y así pues Haremos caso al creador Un poco Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy El siguiente es la liga Supongo que en su totalidad Aunque queda un capítulo De 40 minutos No me gusta partir la liga En dos o tres partes O incluso cuatro o cinco partes Prefiero Hacer la liga Toda de un golpe Y se ha acabado Y veremos Si gano Si pierdo Bueno Si me matan a todos Los Pokémon del equipo No sé si dije que perdería O no Pero yo creo Que lo contaría como O he perdido Aunque después Me haría un equipo Y me lo pasaría O a Es que me hace Me hace algo de ilusión Por una puta vez Hacer un poco del postgame Capturar algunos Pokémon Y demás Me hace ilusión No sé En fin Ya veremos lo que hacemos después Primero Lo primero es lo primero Y es la liga Pasarse la liga Sin que muera nadie Si puede ser Tengo vidas de sobra Claro no Voy con vidas Puedo jugar Hasta que me Acabe las vidas En un principio Lo hice así en Pokémon Glaze No en Glaze No había vidas En qué En qué Lo hice una vez Lo hice una vez En una serie No recuerdo cuál Pero bueno Seguro que vosotros Os acordáis más que yo Nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós All that And then some One five One Done Still ain't Really